hola qué tal gente sean todos bienvenidos al primer vídeo para el canal de platino vtrd y algo más en el día de hoy le vamos a explicando algunos pasos importantes a la hora de reproducir su pez beta y sin más que decir empecemos que lo que lo que gente en el día de hoy le vamos a estar mostrando dos pasos bien importante a la hora de reproducir su permita y tenemos el macho macho agresivo y tenemos la hembra pura raza así que le estaré explicando esos dos pasos uno de los factores fundamentales y bien y más importante es el tiempo no lluvia y la luna llena porque la luna llena porque cuando la luna está llena suelen salir mucho más macho que hembra que eso es lo que todo criador anda buscando mucho más macho que hembra y la otra forma es la que lo voy a estar mostrando ahora que en este tiempo así como las seis de la tarde y pico en lo que hago es que voy a mostrar aquí lo que hago que hago es que suelto el macho acá y la hembra en este caso no la suelto de una vez pero aquí ven entonces qué pasa yo se la dejo amanecer ahí y si mañana aparece el nido aquí en esa lila o en cualquier parte del envase eso quiere decir que su pez beta está enamorado de la hembra ahora bien ya si mañana amanece el nido ahí como le explico procedo a liberarla ahora bien ya del desove eso sería máximo algunos tres días siempre verificando el estado de la hembra puede ser mañana mismo si se la suelto mañana puede ser en dos días puede ser entre días y en cuatro días ya hay que fijarse en el estado de la hembra si la hembra está en buenas condiciones todavía los tres días se le puede dejar y si la hembra está muy maltratada pues se retira porque no en todas las reproducciones siempre el macho va a terminar desovando la hembra miren ahí ya sabes es una de las mejores formas y la cual siempre utilizo porque porque a través de esa forma es que tengo mi criadero gracias a dios con buen resultado y ya ustedes saben lo que hacemos es que ahora lo tapamos siempre bien tapado 20 siempre bien tapado porque para evitar que caiga cualquier insecto y termine arruinando el nido ya usted sabe el beta amaneció con el nido lo que hacemos ahora es que la liberamos la hembra lo más suave que podamos para evitar destruir el nido y ahora lo que hacemos es que lo tapamos lo mantenemos en vigilancia para ver cuándo va a ser de sobre puede ser que sea hoy puede ser que sea mañana como puede ser que se ha pasado mañana así que ya saben atento bueno gente aquí está el beta ya con dos días desde el día que yo le dije que se lo puse lo tapamos mírenlo hay gente lleno de huevo ahí está ya notamos que la hembra está un poquito flaca ahí ya nos damos cuenta de que hay que retirarla y hay que sacarle la hembra gente mírenlo hay gente ya saben si les gustó el vídeo no olvides suscribirse activar la campanita de notificaciones darle like y hasta la próxima